100% original Choquita Linda ¿Cómo estás, Conchalita Linda, Choquita, preciosa? Mira, aquí está la reina, una de tus iguales ¿Qué tiempo ya se lleva esta placa de la noche? Este es el segundo año En la feria departamental, a mí con la que nos ha llegado Por una ocasión ¿Tienes por acá tus colmeras? Sí, 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 sí Te voy a meter al sur, a la actividad Ahora te voy a vestir Después, no sé, no te prometo nada ¡Guau! Mira, para que no me piquen las abejas, ¿no? No, a mí no me hacen nada porque yo soy domador también Pero bueno, ahorita te falta Por ahí me tiene envidia a la reina y me pica Ah, también, sí Va a tener envidia y va a querer picar Pero otro para Magomar Leto, Argentina Argentina es el segundo país a nivel mundial en producir miel Yo creo que él se las conoce Estamos, parecimos parcianos A ver Vamos, caros, caros Nosotros, caros, caros Esto se usa para que no te piquen Esto usa la gente para sacar la miel Esto es la protección que usan ellos para poder trabajar con la miel Y, bueno, bueno, claro Agua, te cuento, Chiquetalina, que en la Argentina hay mucha miel Somos a nivel mundial en el segundo país Produtor de miel Y en el primer cuento está Bolivia, ¿sí? Así que, muy contentos de que, bueno, estar acá en esta fiesta y que salga todo bien Así es, a nivel mundial Argentina produce miel a nivel mundial Bueno, querido Krimi, muchas gracias por tu tiempo Por ponernos la protección correcta para que no nos digan las amigas Protéjense Es cuestión de seguridad Muchas gracias, te agradezco Y ahora sí nos despedimos Chao, chiquitos Chao, querido Krimi, nos vemos A Chiquita, nos vemos Chiquita, nos vemos Chiquita, nos vemos